El síndrome de inmunodeficiencia humana y el virus que lo produce el VIH siguen siendo enfermedades estigmatizadas por la sociedad, pese a los avances de la ciencia y a los esfuerzos de asociaciones civiles, activistas y médicos, aún hay muchos pendientes en torno a este asunto. Guanajuato bajó nueve posiciones en 2015 en el número de enfermos de SIDA. Aquí está Fernando Velásquez, quien se encargó de profundizar en este tema, hacer una investigación periodística para conocer más detalles al respecto. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnaldo. Bien, 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 gracias. Tienes frío, ¿verdad? Algo, algo. Hoy amaneció bastante frío el día y, como bien lo mencionas, hoy publicamos una investigación donde, pues sí, respecto al 2014, el número de personas con SIDA disminuye considerablemente, se pasa de 75 casos detectados en el 2014 a 24 en el 2015. Digamos, lo que disminuye es el número de detecciones de nuevos enfermos. Así es, así es. Pero en contraparte y algo que pareciera que crece de forma silenciosa es el caso de personas portadoras del VIH. Hay que diferenciar que aún no manifiestan enfermedades. Que aún no manifiestan o no desarrollan el SIDA propiamente. Hay que recordar que pueden pasar desde meses hasta muchos años para que empiecen a manifestarse síntomas de este virus. Del virus estamos hablando que en el 2014 fueron detectadas 157 personas, pero en el 2015 la cifra pasó a 211. Estamos hablando de un crecimiento aproximado del 30, 35%. O sea, la propagación del padecimiento continuó a la propagación del virus. Es correcto. Y ahí sí hay un incremento. Y lo preocupante de ello es que precisamente es algo que no manifiesta síntomas. Entonces quizá hay personas que no sepan que tienen este virus o son portadoras de este virus de inmunodeficiencia humana y pueden estar propagando este virus. Podría haber una cifra negra. Es correcto. Así como lo hay en delitos. Solo quien se somete a un examen puede saberlo. Es correcto. Así es. Pero si te parece vamos a escuchar la nota que hicimos aquí en Zona Franca. Adelante. Mientras que el número de guanajuatenses con SIDA disminuyó respecto al 2014, en el 2015 el número de personas portadoras del VIH en Guanajuato incrementó, según cifras de la Secretaría de Salud Federal. El año pasado, Guanajuato fue el antepenúltimo estado con menos casos de SIDA detectados, con 24, solo por arriba de Zacatecas y Baja California. La Ciudad de México, Chiapas y Michoacán encabezaron la lista conforme a los datos recabados por la Secretaría del 1 de enero al 26 de diciembre del 2015. Con estos números, Guanajuato logró bajar nueve posiciones, pues en el 2014 fue la entidad número 21 con 71 casos de SIDA, empatado con Puebla. En contraparte, la cifra de personas portadoras del VIH que no han desarrollado aún síntomas del SIDA aumentó. En el 2014 fueron contabilizadas 157, un año después, 211, ubicando a Guanajuato en el lugar número 15 con más personas seropositivas. Además, en el 2015 Guanajuato fue el séptimo estado con mayores registros de personas enfermas del virus del papiloma humano, con 1.190 casos, 157 más que en el 2014. Asimismo, ocupa el décimo cuarto lugar en casos de sífilis adquirida, el vigésimo cuarto en enfermos con herpes genital y vigésimo noveno en pacientes con gonorrea. Fernando Velázquez, Zona Frank. Todas estas enfermedades de transmisión sexual y las políticas públicas al respecto, Fernando. Es correcto, eso es lo que llama la atención. En el caso del SIDA hay que recordar que hay un consejo estatal enfocado específicamente a la prevención de este problema, pero las cifras son claras y en la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual están creciendo las cifras. Te comparto rápidamente, en el caso del virus del papiloma humano, como lo mencionabas en la nota, Guanajuato ocupa el séptimo lugar con 1.190 casos que fueron detectados en el 2015 contra 1.033 que fueron en el 2014. El caso de sífilis también incrementó en el año pasado, en el 2015, fueron detectadas 86 y en el 2014, 57. En los únicos casos donde se mantuvo la cifra exactamente igual fue en el caso de herpes, 46, tanto en el 2014 como en el 2015, y en el caso de gonorrea, 11 y 11. Estamos hablando, ojo… Esa es una enfermedad ya muy erradicada, pareciera. Exacto. 11 casos. 11 casos, así es. Pero en el caso del virus del papiloma humano, recuerdo campañas de prevención en las escuelas para vacunar a niñas y adolescentes. No sé si esto prosigue. Así es. En este caso, siguen estas campañas, pero también el problema que presenta el virus del papiloma humano es que tampoco presenta síntomas a corto plazo. Digamos que hay un periodo donde el virus no manifiesta síntomas, ya lo tienes en el cuerpo y lo puedes propagar, y sobre todo es peligroso para las mujeres porque incluso puede provocar casos de cáncer. Y la mayoría de las personas en las que fueron detectados este virus del papiloma humano eran mujeres, cerca del 90-95% de los casos. Porque son las que se someten a los exámenes, aquí hace falta una cultura también de la prevención y de sensibilizar a la población. Sobre todo eso, porque vivimos en un estado donde desgraciadamente todavía este tipo de temas son tabús, cuesta mucho trabajo hablar abiertamente de ello, entonces por eso, pues bueno, más vale prevenir que la muerte. Estas son cifras oficiales del sector de salud. Así es. Pronto tendremos aquí, lo hemos invitado por razones de agenda, pospuso esta semana al secretario de salud, a Ignacio Ortiz Aldana, para platicar con él de estos temas, de estos y otros temas. Correcto, Fernando, ¿algo más que agregar? Nada más, sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.